La oración es la mejor arma que tenemos, porque es la llave que abre el corazón de Dios. En este canal, unimos nuestros corazones para orar y abandonarnos en las poderosas manos de nuestro Padre Celestial, para quien nada es imposible. Oración de Perdón Yo estoy verdaderamente arrepentida de mis pecados. Yo, humildemente, pido tu perdón. Y prometo que con tu ayuda voy a probarte que soy verdaderamente merecedora de tu amor, compartiendo en tu pasión y muerte a través de los dolores de tu Santísima Madre. Amén. Unimos nuestro corazón al de María, Virgen y Madre. Ella sabe lo que es el dolor, lo que es la tristeza, la preocupación por los hijos. Hoy de corazón pedimos a nuestra Madre María para que por su intercesión podamos llegar como madres directamente al corazón de Jesús, intercediendo por nuestros hijos. Primer dolor. La profecía del anciano Simeón. Lucas, capítulo 2, versículo 22 al 35. Qué grande fue el impacto en el corazón de María cuando oyó las tristes palabras con las que el anciano Simeón le profetizó la amarga pasión y muerte de su dulce Jesús. Querida María, obtén para nosotras como madres un verdadero arrepentimiento por nuestros pecados y ayúdanos para que esta oración por nuestros hijos llegue directo al corazón de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo dolor. La persecución de Herodes y la huida a Egipto. Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 15. Considera qué agudo dolor María sintió cuando ella y José tuvieron que huir repentinamente de noche para salvar a su querido hijo de la masacre decretada por Herodes. Qué angustia fue la de ella. Qué grandes sus privaciones durante tan largo viaje. Qué sufrimientos ella experimentó en esa tierra de exilio. Ella sí conoce el sufrimiento que sentimos las madres por nuestros hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer dolor. El niño Jesús, perdido en el templo por tres días. Lucas, capítulo 2, versículo del 41 al 50. Qué angustioso fue el dolor de María cuando se percató de que había perdido a su querido hijo. Llena de preocupación y fatiga, ella y José regresaron a Jerusalén y por tres largos días buscaron a Jesús hasta que lo encontraron en el templo. Cuántas madres lloran a sus hijos perdidos en las drogas, en los vicios, en la lujuria, en el mundo. Oremos de corazón para que por intercesión de nuestra Madre María, nuestro amado Jesús, nos ayude a recuperar a nuestros hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto dolor. María encuentra a Jesús cargando la cruz. Cuarta estación del Viacrucis. En el camino al Calvario, vengan pecadores, vengan y vean si pueden ustedes soportar tan triste cuadro. Esta madre, tan dulce y amorosa, se encuentra con su hijo en medio de los que lo arrastraron a tan cruel muerte. consideren queridos cristianos, el tremendo dolor que sintieron cuando sus ojos se encontraron, el dolor de la bendita Madre apoyando así a su hijo. Ella sabe y conoce perfectamente el dolor de aquellas madres que han tenido que ver a sus hijos en medio del dolor y la enfermedad. Por eso oremos con devoción al Todopoderoso para que por intercesión de María sean sanados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30. Contempla los dos sacrificios en el Calvario. Uno, el cuerpo de Jesús. El otro, el corazón de María. Triste es el espectáculo de nuestra querida madre viendo a su querido Jesús cruelmente clavado en la cruz. Ella permaneció al pie de la cruz y oyó a su Hijo prometerle el cielo a un ladrón y perdonar a sus enemigos. Sus últimas palabras están concentradas en su madre y están dirigidas a nosotros. Recibe a tu madre. Decidamos siempre mirar a María como nuestra madre y recordar que ella nunca le falla a sus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto dolor. María recibe el cuerpo de Jesús bajado de la cruz. Mateo, capítulo 15, versículos 42 al 46. Considera el amargo dolor que sintió el corazón de María cuando el cuerpo de su querido Hijo Jesús fue bajado de la cruz y colocado entre sus brazos. Oh, enlutada Madre, nuestros corazones se estremecen de dolor al ver tanta aflicción. Por eso confiamos en tu intercesión. Porque tú que conoces el dolor de Madre, sabes lo que en este momento estamos sintiendo. Gracias, Madre María, por unir tu corazón y tu dolor al nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo dolor. Jesús es colocado en la sepultura. Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42. El día más trágico de la historia termina y todo lo que queda a la madre es acompañar el cuerpo de su hijo a la tumba. Qué congoja la que sintió ella cuando mira por última vez el cuerpo sin vida de su hijo y la gran piedra es rodada para sellar la entrada a la tumba. Madre María, por todas aquellas mujeres que hemos tenido que dejar a nuestros hijos en la tumba, hoy te pedimos consuelo. Sabemos que allí solamente están sus cuerpos porque sus espíritus están arriba entre tus brazos y los de tu hijo Jesucristo disfrutando de las bendiciones celestiales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh afligida Madre mía, ya que en la persona de San Juan nos acogiste como tus hijos al pie de la cruz, a costa de dolores tan acervos, intercede por nosotros y alcánzanos las gracias que te pedimos en esta oración. Alcánzanos sobre todo, oh tierna y compasiva Madre, la gracia de vivir y perseverar siempre en el servicio de tu Hijo Amantísimo, a fin de que merezcamos alabarle eternamente en la gloria y que podamos como madres entregarle hijos útiles a la sociedad y llenos de su gracia y de su amor. Amén. Madre María, acompáñanos siempre y permite que todo lo que hagamos sea para la gloria del Padre Creador, del Hijo Redentor y del Espíritu Santificador. Amén. Permite que Dios obre en tu vida, haz que tu fe sea más grande que tus pruebas y no te canses de pedirle a Dios porque Él nunca se cansará de escucharte. Cada día somos más los elegidos que Dios está reuniendo en este canal. Recuerda suscribirte, regálanos la manito arriba y déjanos en los comentarios tus intenciones para apoyarte por medio de la oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!